Como químico farmacéutico veo diariamente la realidad de la gente. Me ha tocado ver muchas veces como cientos de personas gastan hasta lo que no tienen para poder continuar con su tratamiento. Me da mucha alegría cada vez que viene un paciente y gracias al programa puede continuar con su tratamiento. Espero que con este programa cada vez más personas puedan seguir cuidando sus enfermedades crónicas. Me llamo Patricia Vallejos y desde hace un año que soy parte del programa Ahumada Contigo. Por las circunstancias de la vida me tocó caer en un proceso del cual nunca pensé que iba a llegar a usar el remedio que estoy usando ahora. Y el programa me ha ayudado a que yo no interrumpa mi tratamiento. El programa se llama Ahumada Contigo y uno de verdad siente que te acompaña. Y lo recomiendo no porque sea publicidad sino que a mí me conviene.